Hola, mi nombre es Dina Paola Larcón Martínez, soy beneficiaria del programa del Ministerio de las TIT, estudio Sistema y Redes, actualmente estoy haciendo mi práctica en la Academia de Montería, muy contenta con todo esto que me ha pasado, espero que los demás también hagan lo mismo, aprovechen esta oportunidad que les brindan, muchísimas gracias al gobierno de Colombia por todo lo que nos han brindado. Gracias.